Y aunque las montañas o el cielo caiga, no voy a preocuparme, porque sé, sé que tú estás junto a mí. No lloraré, no lloraré, aunque se da a ti, porque sé, porque sé, porque sé. Darlene,darlene still body, por favor. Darlene,darlene,darlene byme, oh. Listen your honor, baby, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Muy buen trabajo! El día de hoy...